Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama Sin palabras Sin palabras Están muy compenetrados, es un día decisivo Porque el pueblo va ganando 2 a 1 Gracias Ech, Otto, mucha suerte, mucha suerte que lo logres No es fácil Y antes de comenzar nada más quiero dedicarle este partido A un fan muy especial porque hay muchos fans del favorito Hay muchos fans del pueblo, pero hay muy poquitos del juez Con cariño de Jared, para el mejor juez del mundo mundial que se llama Pato Borghetti No lo merezco Y lo es Equipo Ech, Otto es fan del pueblo, pero elegimos que Que él, por lo menos Equipo, juez VIP, de un miembro, pero un excelente Jared, gracias de verdad de corazón Y son las tarjetas de un árbitro profesional Acá están Ahora sí, eh, cuidado Cuidado porque ahora sí vengo con todo A jugar Empieza el pueblo Ligera ventaja para el pueblo, 2 a 1 Pero ganando el favorito tendríamos final de viernes Vamos, ayúdenme con el dado, por favor Tienen lo alto Con el que lo tiren alto, vale Ahí está Muy alto, muy alto Íjole Tiro, que tiro Increíble Vamos 20 segundos para empezar ganando 20 segundos A partir de ahora 6, 4, no sabes Mi Me Mi 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 hijo Mi mamá Mi padre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre y yo Punto Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa 2 a 0 Cuidado, eh, cuidado Cuidado, cuidado ¿Quiere tu zarpa tú? La quiero usar Alguien haga algo para que Venga aquí Ahí está Bien tirado Vale, vale, vale Ese es uno Ese es cuatro, bien Buen tiempo Muy bien Mejor cuatro que uno O seis Sí Ustedes podrían molestar A la gente que tira O ya saben Que no le ha faltado Oye, pero Quiero entender Que se arquea O sea, te molestan Te expulsan 20 segundos, Cris Mucha suerte Puedes partir, Cris 20 segundos naturales Y eso se dio cuenta A partir De Ahora Cuatro películas Primera Vas a partir A A paso Acá A voy De Adi Adi Adivina Ándale 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 ¿Anda bien? Anda bien Ándale Ándale la verdad. Ni nene. Ni anda ni nene. Dos a cero, vamos. No vale. No hay data. No hay data. Se salvaron, ¿no? Pero estaba en el aire todo. Es robo. Pero sin partir, ¿cómo lo hacen? Anda. No puede partir tantas veces. No, anda. No, 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 anda. Es robo. Anda verdadera, ¿no? Es robo. 20 segundos para robar. Sergio, ¿tú puedes hacer para atrás con favor? A partir de ahora. Juana, la primera. No. La segunda. No. Sé. No te quiero. No te amamos. No te queremos. No te amamos. No te quisiéramos. No te quisiéramos. No te quiere. No te quiere bien. No te quieren. No te quieren. No te quieren. No te queremos. No te queremos. ¿No te quieren conmigo? No te quieren conmigo. No te quieren conmigo. ¡Punto! Cuatro a tres. ¿Quién le toca? Cuatro a tres. Hágale dos a uno. No, está raro. Están corrigiendo el marcador. Dos a uno sería, ¿no? Ya, dos a uno. Ahí está. Dos a uno. Hágale. Hágale. Robo. Es robo. ¡Ah! ¡Muy bien, Cris! ¿No tienes sentido? Veinte segundos. Veinte segundos. Es robo, Lucio. Para robar. A partir de ahora. Tres. Una película. Primera. ¡Primera! 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 ¡Punto! Ese botecito. Ese botecito. Ese botecito. Ese botecito. Si no se mueve, se oxida. Ese botecito. Ese botecito. Ese botecito. Ese botecito. Es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena. Ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena. Ese botecito. A ver, a ver, a ver. ¿Y no tiene chicharro puesto? ¡Tres a uno! Y viene el pueblo, viene florecita, vestida de flores. ¡Venga, florecita! ¡Venga, florecita! ¡Venga, florecita! ¡Bien, ahí está! ¡Vale, vale! ¡Hermoso tiro! ¡Va un tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se pone nervioso el tres! ¡Otra tres! ¡Venga, florecita! ¡Venga, florecita! ¡Venga, florecita! ¡Vale, vale! ¡Seis! Cote radioactivo. Radioactivo que ya vienen más difíciles. A ver, si quieres radioactivo. Ok, ok. Pero se puede, se puede. Porque algunos venían como venenosos, no radioactivos. Se puede, se puede. Pero esto parece que es... A ver. ¡Hijo! ¿Y ahora nos vas a pasar el huevo o nos vas a pasar el hongo? ¿Tienes que decir? ¿Nunca más? ¿Se volve a mi habilidad? ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Venga, florecita! ¡Veinte segundos a partir de ahora! Sí, una, una, la película. Ángel, santo, monje. Monja. ¡Espía! ¡Detective! ¿Shenin? ¡Detective, espía! ¡Espía, sola palabra! ¡Espía, mujer! ¿Eso qué es? ¡Eso es un hombre correcto! ¡Está en la tierra! ¡Inspector! ¡Golmena! ¡Napoleón! ¡Asesino! ¡Sospechoso, Lero! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Visto, Lero! ¡Gáncer! ¡Gáncer! ¡Arriesgue! ¡Gáncer! ¡Punto! ¡Física y fiesta, física y fiesta! ¡Física y, física y, física y! ¡Una la nice swing, fantastic! ¡Fiction for the ocean, a big night to league! ¡Una la nice swing, energetic! ¡Física y fiesta! ¡Aquí es! ¡Bien! ¡Roba el favorito y se acerca ahora sí! ¡Y pueden empatar aquí o pasar de frente! ¡Vamos, trífiloso! ¡Se lo ofrece, vamos! ¡Ahí está, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Gracias! ¡El Capi le echó la sal! No, 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 no. En el corazón, en el nombre del amor, en el nombre del amor, en temas, en cosas, en objetos del amor, en un lugar del amor. En un lugar del amor, en un lugar del amor, en un lugar del amor. En algún lugar del corazón. En algún lugar del corazón es la correcta, no hay punto para nadie. Y ahora viene Pueblo, viene Pueblo con la oportunidad de estirar su ventaja. Alto, vamos. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Capi. Vale. ¡Un papelito! Es del programa donde estaba Paolo Botti. El tuyo, ¿el tuyo? La de la Botti y vuelta. Yo me quedé, dije, no estoy, no estoy. Ok, vale. Vale. Sí. Veinte segundos. Puede partir. Sí. Ay, papi, no te vas a contar. En veinte segundos. Código. A partir de... Ahora. No sabes, cinco. No sabes, cinco. El. La tercera. De la. De la. De la mujer y de las mujeres. La segunda. El último de las mujeres. La última de las mujeres. El. El siguiente. El futuro de las mujeres. ¡Punto! Cuatro a uno se puso esto y viene Tabatita de la suerte. Necesitan un dos, Tabatita. Vale, 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 vale. ¡Eso! ¡Eso! Sí, lo tiró revuelto. No, lo tiró bien esta vez. Chala. ¿Cuántas rondas? Alto y lo tiró al ras de la cabeza. Lo tiró, lo tiró revuelto. Y golpeó encima. No hay dolo, no hay dolo. Veinte segundos. A partir de ahora. No sabes, tres. Primera. Su. Aquel. Su. Su primer. Su. Su primera. Su única. Su único. Su único. Su único. Junto. Don't believe me just watch. Don't believe me just watch. Don't believe me just watch. No, no, no. No, no, no. Hizo así, no, no hizo así. Hizo así. Hizo así. Hizo, hizo así. Bien, pedirlo. ¿Está medio partido? ¿Es así, hizo su? No, pero hizo como más o menos. Hizo así, hizo así, hizo tú. Hizo así. ¿Pero hizo así? pareció como que no sé quieren desafiarlo para mí fue como más o menos como tú más o menos para mí hizo como más o menos tú más o menos la s podría repetir el de la letra lejó s perdieron cinco segundos además no pasa nada pero no perdimos la dignidad puede partir 20 segundos 20 segundos reales a partir de ahora el sangriento del precio el precio de un hombre cuando se acercaban peligrosamente un revés del lado necesitan recuperarlo tienen 20 segundos a partir de ahora el silencio el silencio el mentiroso el mentiroso del abismo el murmullo del abismo el secreto del abismo el secreto del abismo se enredaron un punto que era parecía más fácil último turno por equipo vamos viene con altura el 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 un un hombre un hombre y un hombre ¡Solo! ¡Uno, solo! En la línea, en la línea. A su favor, voy a decir que lo siguió actuando igual. Después, cuando ya habían arriesgado, no fue como la artimaña. Falta un turno todavía, pero creo que no hace la diferencia porque aún con el doble 3 y el 6 no alcanzarían. Y Maru nos está diciendo, vámonos más rápido. Entonces, ¡gana! Salvo que mañana salga el 2. ¡Gana la semana, ¡el pueblo! ¡Grun! ¡Suscríbete!